Doctor Nefasto, requiero una explicación rápida de lo que está sucediendo Déjame explicarte rápido, te convertirás en negro porque necesitas cambiar tu identidad Ahora mismo la pantalla se congelará Bien, ahora mismo estás en una simulación Te aparecerán tus chiquitos y debes congelarlos Tu objetivo es llegar a 100 chiquitos congelados Con el stick izquierdo te mueves Con el derecho giras la cámara Manteniendo apretada la pantalla disparas Pero cuidado, tienes vida limitada y hielos limitados Que luego verás que en algún momento se recargan Mucha suerte Perro, doctor Maldito doctor nefasto Para la cámara Maldito doctor donaré Gracias. 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 Bien, ahora mismo estás en una simulación. Te aparecerán tus chiquitos y debes congelarlos. Tu objetivo es llegar a 100 chiquitos congelados. Con el stick izquierdo te mueves, con el derecho giras la cámara. Manteniendo apretada la pantalla disparas, pero cuidado, tienes vida limitada y hielos limitados, que luego verás que en algún momento se recargan. ¡Mucha suerte! Pero, doctor… ¡Maldito doctor nefasto! Gracias. 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 Gracias.